Cuando te conocí, me enamoré de ti, y ahora que estás aquí, necesito decirte lo siguiente día. Tenerte es mi obsesión, besarte sería mi adicción. Quiero conquistarte, enamorarte de mí, tenerte y cuidarte, en un mundo real. Quiero conquistarte y tenerte aquí, y dedicarte un millón de canciones para ti. Porque tú eres la mujer que me conquistó a mí, con tan solo una mirada yo quedé muy feliz. No sé qué me pasó, qué me hiciste a mí, ahora quiero que me dejes locamente enamorado de ti. No sé qué me hiciste porque yo he cambiado de una forma inesperada, algo inaceptable. Pero déjame así, así me siento bien, enredado de tu amor, envuelto en la ilusión. Quiero conquistarte, enamorarte de mí, tenerte y cuidarte, en un mundo real. Quiero conquistarte y tenerte aquí, y dedicarte un millón de canciones para ti. Quiero tu amor, tu linda pasión, esta canción tocará tu corazón. Mi reina, te amo. Mi amor, déjame demostrarte lo mucho que te amo, mi corazón es para ti, espero que lo sepas valorar. Te amo. Tenerte es mi obsesión, besarte sería mi adicción. Quiero conquistarte, enamorarte de mí, tenerte y cuidarte, en un mundo real. Quiero conquistarte, y tenerte aquí, y dedicarte un millón de canciones para ti. Ya tú sabes, como lo canta, la nota romántica de este género. Hasdari, nuevamente, LR Producciones, la empresa que te pone bien romántico, con Yair el instrumental, haciendo este talento.